El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que gracias al trabajo disciplinado y profesional de las Fuerzas Armadas, el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles será construido en tiempo récord. Este miércoles 12 de febrero, el nanosatélite mexicano Astech-SAT-1 será liberado en órbita e iniciará su misión en el espacio a las 05.40 horas de la mañana. Altos mandos del ejército mexicano brindaron un desayuno al presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco del 105 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. Alejandro Hertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, entregó un cheque por 2.000 millones de pesos que fueron recuperados de una investigación de combate a la corrupción. Por vicios en el proceso, el primer tribunal colegiado del XXVII Circuito dejó sin efecto la sentencia de 112 años de prisión en contra de Jan Sukar Kuri, dictada en 2016. No obstante, esta determinación no implica la libertad del pederasta. Las Fuerzas Armadas de la Coalición Internacional que operan en Irak han cesado sus operaciones y evacuarán pronto el país, aseguró el Comité Iraquí Parlamentario de Defensa y Seguridad. El Ministerio de Salud del Reino Unido declaró que la incidencia y transmisión del nuevo coronavirus constituye una amenaza grave e inminente para la salud pública.